y web page mi gente como están bienvenidos una vez más a otro de mis vídeos en esta oportunidad me encuentro en un taxi disculpe que comencé este vídeo así tan abruptamente lo que pasa es que bueno andaba con el maletero y una cosa horrible pero como le dije en el vídeo anterior nos vamos a colombia esta es parte de la travesía les voy a estar contando todo lo que padecimos para comprar pasaje nada más a san cristóbal que fue una completa locura y ahorita nos dirigimos hacia el término de pasajeros salimos hoy que es lunes 18 de diciembre a las 7 de la noche salimos a san cristóbal y estaremos llegando mañana martes 19 para cuando ya ustedes vean esto obviamente ya habrá pasado esta fecha caracas te voy a extrañar gracias por tanto y disculpa por darte tan poco bueno es un poco cómo fue la experiencia de comprar pasajes a san cristóbal fue un total dilema porque llegamos el domingo 17 de diciembre a las 6 de la mañana llegamos al terminal de esta aérea expreso ejecutivo en Chacao Caracas nos encontramos con una cantidad de gente enorme mucha gente que va a viajar a visitar a sus familias otras tantas también que se van del país había una lista que pasar todo el domingo allí luego tuvimos que quedarnos toda la noche ya no pude grabar pero literal dormimos en el piso me parecíamos de panas personas de la calle aquí les voy a dar un par de fotigo que pude tomar para poder adquirir un boleto que nos costó 230 mil bolívares legalmente porque en un terminal que se llama nuevo circo aquí en caracas estaban cobrando lo que llaman los piratas hasta 500 mil bolívares por llevarte a san cristóbal y obviamente de una manera muchísimo más incómoda así que bueno tomen sus precauciones cuando hagan este tipo de diligencias y lleguen con tiempo si tienen pautado que se yo ir a irse el 25 de diciembre vayan comprando su pasaje desde el 21 porque la cantidad que llega es enorme de gente demasiada la que se está yendo del país suscríbete darle like y darle me gusta a este vídeo bueno ya llegamos a lo que es el terminal de aeroexpreso ejecutivo y vean que no es mentira lo que les estoy diciendo desde allá termina la cola y vean toda esta gente que está acá está esperando para comprar pasaje que seguramente no pudo comprar hoy y va a comprar mañana temprano pero toda esta gente va a pasar la noche acá todo este sentido que está acá para obviamente hay una demanda demasiado terrible y bueno obviamente la debacle del sistema de transporte público es increíble bastante bueno ya estamos en la espera acá en el terminal vean que está un poco vacío porque ya se ha ido bastantes personas todavía no hemos llegado a colombia y ya tenemos varias peculiaridades con respecto a la moneda y los billetes en comparación con el billete venezolano este es un billete de 20 mil bolívares de venezuela y este es uno de 20 mil pesos colombianos pero la primera novedad es que es el tamaño los billetes de colombia son burda de pequeños son burda de pequeños pero valen más aquí 20 mil pesos son aproximadamente entre 600 mil y 700 mil bolívares estaríamos hablando de bueno cualquier cantidad absurda de estos billetes de 20 otra de las comparativas es el de la moneda las monedas si son bastante parecidas es de la moneda de venezuela de un bolívar fuerte que esto si verdad que no sirve para nada solo para el recuerdo y esta de 500 pesos colombianos con esta te puedes comprar que se yo refresco allá según mi estimado aquí Gabriel que es colombiano y ya bueno obviamente sabe y conoce de su moneda de su país síganme acompañando ya dentro de poco vamos a abordar para mostrar en qué unidad nos vamos a ir y bueno seguimos en esta rutina y nos vamos a ver pronto en San Cristóbal listo listo allá nos vemos San Cristóbal allá nos vemos Colombia ya vamos veállelo parce este es el autobús que nos vamos bueno y después de 16 horas de viaje llegamos a San Cristóbal a uno de los terminales privados de esta línea de buses vean mi asiento o donde estaba asiento tipo normal reclinable una distancia normalita para los compañeros para estirar las piernas super cómodo o bueno relativamente cómodo con el acondicionado bueno amigos ya es mi primer día en Colombia ya estamos en Cúcuta pasamos la noche anterior por acá en Atalaya en un sector de por acá pero no les puede grabar todo el trayecto que fue desde que llegué al terminal de San Cristóbal hasta acá hasta la frontera porque andaba con las maletas o sea el trajín era demasiado quiero contarles unas cositas y cosas que o sea me percaté al venir de allá para acá para que usted no les pase y bueno obviamente tomen sus previsiones al respecto lo primero al tú llegar al bajarte del autobús van a estar taxistas queriéndote cobrar 150 mil bolívares para que vengas a San Antonio o sea el pueblo que está en la frontera para poder cruzar están cobrando casi 4 veces lo que normalmente cobran que son 20 mil bolívares mucho cuidado con eso cuando lleguen a San Cristóbal hay demasiados problemas con el transporte público ya que la gasolina y el gasoil es un tema súper complicado es de hace años pero ahorita está como que agudizado entonces el problema es grandísimo para tomar un taxi te cobran carísimo así vayas hasta la esquina para llevarte a San Antonio en las camioneticas no hay se tomen sus previsiones nosotros pagamos 40 mil bolívares desde el terminal principal de San Cristóbal hasta San Antonio y sin embargo pagamos el doble de lo que normalmente se paga porque el pasaje son entre 15 y 20 mil bolívares las colas son inmensas obviamente porque mucha gente está viniendo y ustedes tienen que estar como quien dice precavidos y ya ustedes la elección que les favorezca o con el dinero que tengan otra cosita bastante importante es que tienen que comprar un timber fiscal que es como la tasa de salida de Venezuela cuesta mil bolívares hay muchas personas que te quieren revender eso cuesta mil bolívares y las venden allí antes de entrar a lo que es migración o sea es burde es fácil conseguirla así que no se den embolata también cuando llegas llegas con las maletas hay mucha gente muchas personas diciéndote te ayudo te la llevo en la carretilla que no sé qué entonces bueno ahí también ustedes tienen que estar muy pendiente porque he escuchado cuentos de las mismas personas que están que estaban allí en las afueras que los han robado que los han buscado destafar y todo ese tipo de cosas así que tengan mucho cuidado o sea yo no puedo dar fe de si son buenas personas o no pero es mejor que lleguen ustedes mismos sus maletas hasta migración con respecto a las maletas bueno a nosotros no nos revisaron ni cuando estábamos allí en migración Venezuela ni cuando salimos aquí en Colombia pasamos tranquilamente cada uno de nosotros que yo ando con un amigo cargamos cuatro maletas dos cada uno y no nos revisaron los revendedores son un tema bastante fastidioso y engorroso cuando estás allí haciendo la cola para sellar el pasaporte de salida porque están diciéndote que te van a llevar VIP a sellar tu pasaporte que si te falta este sellito que yo te lo pongo ven te agilizo te paso en la cola por favor no caigan en eso es mejor hacer su colita porque una hora de cola quizás hora y media cuando mucho aunque la cola esté larguísima pasa súper rápido así que tengan un poquito de paciencia con decirles que hay más revendedores o gestores para eso que guardias nacionales o sea lo hacen delante de la gente que está allí de las autoridades y nadie le dice nada o sea es una completa mafia que hay ahí también están los que te venden los pasajes a Perú, Chile, Ecuador por una línea que se llama Omega y cualquier otra que van para Sudamérica tampoco puedo dar fe de que esas líneas no lo vayan a estafar así que es mejor que ustedes entren a Cúcuta, Colombia y vayan y compren su pasaje para poder sellar el pasaporte otra cosa que por favor no dejen de hacer antes de salir de la frontera tomarse una rica y deliciosa malta bien fría por favor háganlo porque tengo amigos en Bogotá que me dijeron que allá no van a conseguir la maltín polar también hay una cosa que me percaté que me pareció súper chimbo están cortando cabello a cambio de dinero y bueno muchísimas mujeres que se ven en apuros quizás no tienen el pasaje completo quizás no tienen la cantidad necesaria para llegar a su destino están cortándose su cabello por más o menos 75 mil o 80 mil pesos acá también en Cúcuta que entrando así a migración es horrible porque hay un gentío loco va a haber muchísima gente que se quiera aprovechar de ti si tienes una necesidad, si no tienes el pasaje hay que estar demasiado atento con eso ahorita vamos a recorrer un poco Cúcuta la aventura continúa ya tenemos pasaje para hoy que es jueves 21 de diciembre tenemos pasaje para Bogotá a las 8 de la noche así que esta aventura continúa gracias Colombia por abrirle las puertas ya se llamó el pasaporte de entrada así que está pendiente toda la aventura que sigue recuerden suscribirse a este canal darle like, darle me gusta, compartir este video y estar pendiente que les tengo muchísima muchísima información nos vemos en un próximo video recuerden que acá siempre habrá un camino distinto nos vemos, chao chao Jajajaja ¿eh? ¿cuál quieren? ¿cuál quieren? darlo nos va ponemos demasiado ahale Gabriel salud a la salud ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!